Bueno, está prácticamente como un testigo de lujo de este ataque. En la mitad de la cancha, aquí hay Damsen, ¿eh? En la mitad de la cancha, prácticamente Damsen va a levantar la flota Peñarol. Otra vez la pareja de Zagueros al golpe de cabeza. A Costa Roja que va sobre Fuguita Formiliano. Formiliano más cerca, el segundo palo, ahora se coloca Cajelmacher. A espalda de Formiliano entre los Zagueros. Viene la flota Álvarez Martínez. Va a levantar la flota Terán, busca el primer gol Peñarol. Repetimos, Copa Sudamericana. El árbitro ecuatoriano que gesticula. Va a autorizar recién. Juego entrecortado. Tres pavos. Allá recibió Facundo Torres. Viene al centro. ¡Gol! Cajelmacher. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! De derecha, descachetada. El segundo palo Cajelmacher. Se veía venir. Se veía venir que este fútbol ha broquerado, pero realmente rudimentario. La River de Paraguay no iba a aguantar la presión. Peñarol. Vino un centro. Saltó Garcete. No llegó. Y apareció el futbolista Cajelmacher cacheteando la pelota. Sorprendido. El portero Ascona. La pelota cacheteada, repito, con pena derecha. Entró baja inexorable. En la base, el vertical izquierdo con justicia. Antes de los 22 minutos pasó a ganar Peñarol. La sana y saludable costumbre de los zagueros goleadores de Peñarol pone la rúbrica Garica-Gelmacher. Un gol que venía madurando en el trámite del partido. Da la sensación que faltaba eso. El toque final por parte de Peñarol para abrir la defensa cerrada del conjunto paraguayo. Gana Peñarol y por ahora sigue firme, primero en el grupo de la Sudamericana. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! La perdió Nicolás Esquia Pacácea, fejando evidentemente a Marcelo González. Insiste Peñarol por Trindade, Trindade que va colocando abierta. La pelota para Joaquín Pegueli, se está golpeando otra vez. La pelota para Gargano, este para Esquia Pacácea, corrió Esquia Pacácea y busca el cálculo. Arroja al medio, golpe de taco de Facundo Torres. ¡Penal! ¡Penal! Creo que sobre Esquia Pacácea. Cuando Facundo Torres llevaba la pelota ante el pase de Esquia Pacácea. Hay un tibio reclamo, allá de Garcete, más pronunciado el de Jiménez. Yo un penal realmente que a tiempo real lo veo en forma sorpresiva. Si se cobra algo, fue penal el futbolista Esquia Pacácea. La pelota colocada abierta Esquia Pacácea que fue girando. Se paró bruscamente y luego se tiró Esquia Pacácea. Un invento, una trampa que le puso Esquia Pacácea a este pusilánime. Árbitro ecuatoriano, tiro penal que va por Facundo Torres Barraqueana. Pero un error severo, tremendo error del árbitro del Tibi, árbitro Orbe, que dejó pegar toda la noche al conjunto paraguayo y que cobra un penal totalmente inexistente a favor de Peñarol. Ha colocado la pelota Facundo Torres, cabecera de una contador Gastón Welfi. Está ganando parcialmente Peñarol por un tata cero. Faltan diez minutos y medio. Esta es Oriental por lejos. La radio al fútbol, gracias a ustedes. Gracias a su potencia. Va a levantar la pelota Torres en el penal. Camina, corre. La izquierda tapó el portero. Entró igual. Gol, gol, gol de Peñarol. Casi la saca. Hace rato que no ve una reacción defensiva. Y posterior, bueno, transcurso de la pelota, trayectoria de la pelota como ahora. Tiró muy mal el penal Facundo Torres. Adivina el portero. Ascona, se tira hacia la derecha. Pero curiosamente rozó en su brazo y la pelota fue hacia atrás, hacia el otro palo. La verdad que hace tiempo que no hay una trayectoria tan rara. Repito, que pasa a ganar Peñarol dos a cero. Un penal mal cobrado. Un penal mal tirado. Un penal, un penal que casi la ataja. Ascona. Y la pelota tomó un giro rarísimo, atípico, hacia atrás. Y entró la pelota en el sector de la tribuna, contador Welfi. Ahora gana Peñarol dos a cero. Seguramente sentencia la noche el equipo carbonero, algo que debió hacer mucho antes. El penal fue como el partido de Peñarol. Forzado, entreverado, poco claro. Pero al fin y al cabo termina siendo gol y ventaja para el carbonero. Ah, mi, estamos haciendo la vida más fácil. Coñir a doce mil para crecer. Viva Canovio, remata el bote. Le botó la pelota Facundo Torres, agua, el que va lanzando Navarro. El Navarro que toca en decisión de atacante, abogado. Pide Saldívar, sino algo vino a la mitad del campo de juego para Contreras. Atropelló Contreras, Contreras para Costa Rojas, a Costa Rojas para Contreras. Contreras más atrás en decisión de Jiménez. Atropella este elemento que hace buen rato tiene tarjeta varilla. Levantando para Adelillo Pérez. Salta Pérez, la despejando la pelota Joaquín Pérez. Vuelve a tomar la pelota, abogado. Bajó de pecho, levanta más la pelota que va quitando a Cepelini. Arroja la pelota, Cepelini abierto para Torre de Torre. Más abierto para el pique de Nicolás. Esquiapacá, se va, esquiapacá. Se entró con firmeza labia. Coloca al medio, tira Canovio. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! La colgó Canovio a los 43 minutos. Jugada bien elbanada. Llegó bastante bien la pelota a Cepelini. Tengo toda la comisión del mundo que Cepelini quería pegarle. Como vio que estaba un poco más adelantada, Canovio, perezoso jamás, sacó un bolet impresionante. Al ángulo, lo merece Canovio. Canovio arrancó bien con la pelota. Esquiapacáce. Gol de Canovio. Va a ganar Peñarol 3 a 0 por la Copa Sudamericana. Y desató el nudo del equipo Carbonero. Después del 2 a 0 se liberó el elenco de la Riera. Un contragolpe fulminante. La definición notable de Zurda. De un Canovio que pide más minutos en el primero de Peñarol. Gana el Carbonero y ahí así lo hace con amplitud. Con goleada aquí en el campeón del siglo. Se perfila bárbaro en la Copa Sudamericana. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! ¡Coñir a 12 para crecer!